La Banda Británica de Beatles Para celebrar el 50 aniversario de la publicación original del trabajo, volverán a salir al mercado los 30 temas originales del White Album, mezclados de nuevo por el productor Gilles Martin y el ingeniero de sonido Samoke. Esta edición especial irá acompañada de 27 demos acústicas que grabaron de Beatles antes de dar la forma definitiva a las canciones del disco, así como medio centenar de tomas de sesión. Las conocidas como ESER demos, grabadas en una propiedad del guitarrista George Harrison en ESER, Surrey, sureste de Inglaterra, incluyen 19 pistas de temas que aparecen en la versión definitiva del disco, más otras 8 que no llegaron a publicarse en ese trabajo. Las 50 grabaciones adicionales se han recuperado a partir de las cintas que conservan las grabaciones en 4 y 8 pistas que los Beatles llevaron a cabo en el estudio. La reedición del White Album dará una nueva vida a temas clásicos de los Beatles como Back in the USSR, en el que Paul McCartney demostró su exuberancia vocal y de ir prudence, en el que destaca la calidez de John Lennon. El noveno disco de estudio del grupo, que los Beatles grabaron tras un viaje a la India, incluye asimismo el tema de George Harrison o el Maguitary en Pliwebs. F.